Managua, desconocidos asesinaron y quemaron hoy a dos hombres en plena calle en Managua, cerca de donde ocurrió un incendio en el que fallecieron seis miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, informó la Policía Nacional. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Ramón Arauz Pineda y Antonio Fernández, indicó la Policía Nacional en un comunicado. Foto, F Según la versión policial, el hecho ocurrió en un barrio al este de Managua cuando trabajadores de la Alcaldía Capitalina, Policía Nacional y pobladores realizaban labores de limpieza quitando obstáculos sobre la vía y barricadas, y, fueron atacados con armas de fuego por delincuentes encapuchados que asesinaron a esas dos personas. El grupo de desconocidos ensañó con las víctimas, a quienes incendiaron con combustible y llantas, indica la nota, que no precisa si eran trabajadores de la Alcaldía Capitalina, la Policía Nacional o Ciudadanos. Según imágenes divulgadas en redes sociales y compartidas en la televisión local, una de las víctimas estaba atendida en plena calle, cuando un hombre encapuchado se le acercó, le roció de gasolina y le prendió fuego, mientras otro grupo celebraba. Foto, F Estos sucesos ocurrieron después de que, al menos, seis personas de una misma familia, entre ellos dos niños, murieron hoy por un incendio en una casa en un barrio del este de Managua, que, según testimonios de vecinos, fue supuestamente provocado por policías y fuerzas parapoliciales, la Policía Nacional informó de que ha conformado un equipo técnico con investigadores y peritos de criminalística para realizar diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Foto, F Un fuerte despliegue de policías antidisturbios y de fuerzas parapoliciales se dio en ese sector de Managua, donde se escuchó una lluvia de disparos de bala de plomo y morteros de fabricación artesanal, según comprobó F. La Policía y Fuerzas Parapoliciales mantienen ataques en los barrios del este de Managua, donde la población ha levantado barricadas en protesta contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Foto, F Los hechos han sido denunciados en la mesa del diálogo nacional, que reúne a gobierno y sociedad civil, por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, representada por empresarios, miembros de la sociedad civil, campesinos y universitarios. La delegación gubernamental, encabezada por el canciller Denis Moncada, culpado a la población de los actos violentos que se han registrado desde el 18 de abril pasado, cuando se inició la crisis. Foto, F Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANNPDH, ha dejado unos 200 muertos, sin incluir los 7 de hoy, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente. Las protestas contra Ortega, que lleva 11 años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de abuso y corrupción. En esta nota, Nicaragua dos muertos queman dos hombres managua.